bienvenidos a primer contacto bienvenidos a eternum ex un juego de acción plataformas que intenta replicar clásicos como barbie time salvando las distancias no bueno es ese típico juego en el que tenemos que recolectar unas cosas por nivel además de sortear enemigos o eliminarlos para completar el nivel básicamente es eso y bueno vamos a tener un primer contacto con él y ver que nos ofrece este eternum ex y si merece la pena no estoy jugando en su versión para playstation 4 y el juego ya tiene un tiempecito pero recientemente pues se va a comercializar de una versión física así que es posible que los coleccionistas pues estén interesados en conocer un poquito sobre este juego así que vamos a ello bueno tenemos dos modos de juego uno modo consola en el cual podemos guardar partida y tenemos tres continuos y el modo arcade tenemos no podemos guardar progreso pero tenemos continuos infinitos no créditos infinitos y obviamente pues vamos a jugar este modo arcade que para hacer el primer contacto pues ya nos va bien la experiencia es la misma así que no varía nada salvo esas cosas que os he comentado y como veis tenemos este personaje con el cual tenemos dos botones de acción uno que es salto y otro disparo y tenemos que conseguir recolectar todos estos cofres para pasar al siguiente nivel se abrirá el portal y podemos pasar al siguiente nivel viendo que salen por ahí monstruos y tal si queremos conseguir más puntos y modificaciones aquí acabo de coger esta vida pues lo suyo es abrir los cofres que se hacen brena sin votando los desde abajo voy haciendo así este de aquí vale y el otro no sé si voy a poder llegar bien cuidado hay mucho enemigo por aquí entonces abrimos saltándoles por abajo y así conseguimos más puntos allá del medio y y además pues bonificadores no de rollo pues abre ese portal que tenemos ahí en algún disparo extra más puntos más tiempo ya tenemos un tiempo como veis ahí arriba en el centro de la pantalla no arriba entonces estamos limitados durante un tiempo para completar el nivel vamos abriendo este rayo cuando está este disparo ahora para facilitar la tarea vamos a disparar ahí y sí que es verdad que cuesta un poquito saltar ahí cuando es muy al borde eso es tiempo y el ojo este lo que hace es abrir cofres a distancia tiene un rango y lo que alcance de rango digamos la visión pues se abren los cofres entonces nos nos facilita mucho la labor es voy a intentar con el ojo bastante abierto pero aquí ya tenía todo ahí vamos cogiendo todo lo que podemos eso es el tiempo nos dejamos por ahí estas letras que acabo de coger una T si completamos la palabra extra conseguimos una vida extra y el ojo no es todo lo que vemos en pantalla tiene como un rango que no sé no sé cuál será pero hay un rango vale no quiere decir que porque esté visualmente la pantalla lo abre todo ya habéis visto que por ejemplo si estaba arriba tenía que descender un poco para abrir los demás abajo o lo mismo en izquierda y derecha no sé cuál es ese rango vale no te lo marca pero es así bueno siguiente nivel me gusta tirarme hacia abajo y de abajo intentar ir abriendo estos cofres verdes tienen un candado y tenemos que darle más golpes que a los ojos para abrirlo de hecho podemos simplemente quitar el candado y recoger el cofre pero si no lo podemos pasaremos por encima pero no lo recogerá y recordad que tenemos que que coger todos todos los cofres para que se nos abra el portal no y esto es lo que cuesta un poquito no cuando saltas muy al borde sí que noto que le falta un poquito de precisión a ver si quiero apurar el man pillado por todas partes quiero apurar ahí saltando muy al borde para darle por debajo mejor a un cofre bueno aquí ya lo he hecho mal he bajado por aquí ya me voy a comer esos cofres pero bueno tampoco pasa nada vamos a abrir este y los de abajo pues seguramente lo que tenemos que hacer es tener un ojo para abrirlo ya que no tenemos posibilidad de golpearlos entonces lo suyo sería pues abrirlos con un ojo ese era un poco de posibilidad porque está muy alto cuidado con estos pinchos hoy vienen los enemigos vale aquí una T nos faltaría una I y una A y con eso conseguiríamos la palabra extra la verdad que el control es bueno es muy bueno ya nos falta solo la E las letras son un poco random así que mira aquí está pues ya está la palabra está conseguida entonces eso nos da vida y ahora volvemos a empezar a reconectar otra vez y este veis he intentado saltar ahí y voy a retirar al momento y cuesta vale cuesta saltar al borde no digamos ya ves viendo que los niveles pues te ponen bastantes enemigos y además pues trampas no como los pinchos esos que iban cayendo está muy chulo además el pixel art ya veis a mí el pixel art de lo personal me gusta decir que este juego es un producto patrio o sea está hecho por españoles y bueno la verdad que les ha quedado muy chulo tiene una estética que luce muy alta de no el juego probablemente si hubiera si hubiera visto la luz en arcades en su día habría sido top totalmente obviamente claro ya es top no actualmente se ve muy no me he caído que hizo esa vida y es muy top no porque estamos hablando de un juego que si que mantiene unas abajo aquí se pierde un poquito de tiempo eh porque claro te ir esperando la plataforma que te subas abriendo los los cofres deciros también que tampoco estamos 100% obligados a abrir todos los cofres no podemos simplemente cogerlos y ya está hay veces que es más propicio hacerlo si ves que el tiempo es un poco apurado no aquí de momento tengo bastante tiempo y entonces voy a arriesgar pero si mi tiempo fuera más limitado probablemente hubiera recogido los cofres sin abrir la cabeza me puede me pueden ansia de de puntos y demás y y acabo palmando vidas no porque si no podríamos a no se que consiga un ojo por aquí o algo pero tampoco voy a perder tiempo no he abierto bien ese así que vamos a abrir de aquí esta lo he pillado tiene que caer el golpeado desde abajo pero bueno es lo que digo tampoco se puede se puede todo ok vamos a ese y aquí ha conseguido puntitos y un poquito de todo este como no tengo posibilidad sin el ojo ya como lo meto como ah pues no digo ahora me tocará y podría haberlo abierto vale pues vamos a ponerlo en otro lado que el tiempo apremiado parece que no pero el tiempo apremiado lo que pasa que como voy consiguiendo bonificaciones pues aquí cuidado si vamos por el borde podemos abrirlos sin entrar en el portal si no nos sigamos hacia arriba eh por el portal y abrimos más y ahora toca ir recogiendo y abriendo los otros voy a probar el tipo salta bastante debo decir que salta bastante si wow eso estaba justito eh vamos a por este más puntitos abrimos cofre y ahora ya nos vamos por este cogemos la letra ya nos falta una x y nos iremos también abrir este y esta pues nada con ello vamos subiendo por aquí va pues tenia que haber pillado el transportador no? el portal mira me da tiempo ahora si que lo pillo para irme pero tenia que haberlo hecho antes en fin cosas que me hacen no piensan no? también iba bien de tiempo así que bueno un mundo 1-4 vamos allá y aquí vemos nuevos enemigos que son estas combis veis esto no puedo cogerlos si no lo abro de donde pasamos estos si cuidado son rápidas eh estas que tiran rápido encima vamos abriendo aquí generalmente pues me gusta eso empezar por abajo porque así como la mecánica que te dice el juego es básicamente la de tener que abrirlos golpeándoles desde abajo pues ah intenté pegarle eh pero no me dio tiempo hacer el giro rápido y golpearle vale pues tiramos esto y ahora si pues entonces me va mejor eso desde abajo y ir golpeando y así ir escalando no? y estoy encontrando cofres abiertos que vamos a tener bueno este 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 no hay manera ni ni por el lado me salió ahí el portal en plan muy puñetas eh nada pues pasando eh si me saliera un ojo ah en serio? no pensaba que voy a a ver a ver a ver a ver si me sale con suerte un ojo y lo abro y hasta aquí podemos llegar no? de de mira ahí está el ojo que suerte pues con esto ya veis mira pues no es tanto rango eh ahora si se ha abierto pero a esa distancia no podías ay me matan es que son muy rápidas estas eh es que tiran así rapidillo si los verdes ah así o bajar rápido así un pasito y estoy calmando ahora mucho de forma un poco digamos estúpida no? a ver si me sale una x menos y no no caerá esa breva bueno pues abrimos el verde y con ello cuidado a ver si aquí quedan cofres a ver si aquí quedan cofres a ver si aquí quedan cofres pues los voy a pillar a ver lo de abajo si me dejan hueco voy a intentar abrirlos pero hay mucho bicho eh hay mucha zombi de esta ahora parece que es el momento vamos cuidado a ver si vamos a ir por aquí abriendo y ese de ahí no voy a poder abrirlo si hubiera pillado el otro ojo y hubiera venido rápido por aquí pues si que me hubiera ayudado pero no ha podido ser porque lo ha hecho así así que vámonos mucho enemigo eh y ya está me gusta el diseño eh de los enemigos y tal los personajes el pixel habéis visto está muy chulo las las zombis estas no? inmundo no 5 vamos hacia arriba go up vale pues vamos a seguir subiendo por aquí aquí hay una particularidad que es esa hada que sale ahí esa mariposa que pone catch me cogeme no? atrápame pero es complicado tiene que tener su rollo pero no se yo como cogerla si voy subiendo y ella también es complicadillo eh cuidado cuidado te dirías a intentar cogerla y esto te puedes despistar y te matan aquí los enemigos o lo que sea es que no puedo eh la vida esa vale ay ahí podría haberla cogido a lo mejor si hubiera saltado que mala pata eh es que luego es imposible porque voy subiendo oh no lo veo eh en serio me ha dado no me he movido porque digo pasa un poquito por delante pero no me ha dado el fuego ese mmm no se tendré que revisarlo con lo grave pero quizá la caja colisiones esté un poquito demasiado bueno no se eh tengo que revisarlo había ahí un par de balas de estas que pensaba que me pasaban digamos rozando ¿no? pero bueno a lo mejor es cosa mía bueno pues tenemos jefe esto es lo bueno también que tiene este juego que tiene jefes de final de fase así que cuidado cuidado porque este enemigo sus juegos hacen como como que te siguen un poco ¿no? hacen un defecto raro fijaos los otros no pero el que tira ah me lo comí saltando ahí y no tenemos vida a cero no he ido a cero vaya por dios bueno pero tenemos créditos así que podemos continuar y vamos a ahora sí vamos a derrotar a este jefe no me ha parecido muy complicado eh no me ha parecido muy muy complicado voy a intentar ahora lo de lo de la mariposilla esta vaya fallo es que he hecho el quiebro rápido para subir rápido y justo bajaba justo bajaba eso y me he comido el fuego ¿no? vale oh vaya caída estoy muerto uy vaya caída que tenía ahí eh cuidado cuidado no me da ¿no? si me salto no no llega no llegue por poco a eso vale me tira eso ahí se puede llegar a esa vida para recuperar la perdida bueno mira no está bien bueno la perdida si he continuado ya ¿no? a ver vamos a ver catch me es que es imposible cogerla de verdad eh lo intento pero no 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 lo veo eh mira ahí entra jefe si ya pasó entra jefe y la pierdo no sé cómo se podría coger eh no lo veo chicos bueno pues vamos a jefe este ahí me he chocado ahí muy cuidado disparen estos son disparos rectos este es el más preocupante el disparo de él es el que hay que vigilar un poco porque hace quiebros ¿no? tiene un ligero un seguimiento hacia ti ¿no? nunca va a seguir una dirección única hay por ejemplo que ahí hace como una caída supongo porque me meto hacia abajo ¿no? me lo tiro en una dirección pero ¿qué me dio por eso? es que a ver me pasa por ansias porque quiero ir rápido me parece tan sencillo jefe que quiero ir rápido y es sencillo pero a ver hay que ir a pegar a lo seguro tampoco hay lo que hacer entonces vamos a hacerlo bien porque no empiezo a morir aquí viajes estúpidas espera que este tira el fuego para cuando este nos dejamos y la colombia nos tiran ahí y me mata el tiempo genial pues vale ah ya por dios bueno yo creo que este ya está eh aquí tenemos hasta luego y tenemos que coger la orbe esta mágica pero fijaos que aún me están atacando eh hay que tener cuidado ya la coges vale pero el proceso de cogerla puedes morir eh y puedes estar en tu última vida hmm tiene 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 su cosilla ¿no? el juego con eso bueno ya entramos en mundo 2 cambiamos un poquito digamos escenario y tal ok ok vamos viendo por aquí eh y tenemos que ir esperando ascensores ya te ponen cositas que te garantizan un poco y entonces al final también es un poco hacerse un poco las traducciones de este video quizás eh que salga a cuenta abrir un poco yo lo voy a hacer a esta manera pero quizás eh es más rentable a lo mejor hacer un poco la zona central en busca de de algún ojo ¿no? que te pueda facilitar encontrarte esos cofres abiertos eso de arriba por ejemplo no puedo abrirlo sino con un ojo o a lo mejor se puede de alguna u otra manera pero yo eh mi conocimiento existe ¿no? y que abramos así hacemos esto ya voy a poner el verde mira como sube quedamos en mi una letrita mira un ojo vamos a abrir todo lo que podamos ahí estamos todo 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 venga ahí hemos abierto un montón eh chicos ahora sí y esa era la idea ¿no? pillar un ojo abrir todo lo que puedas se perdió esos puntos tiramos si hubiera algo del tiempo y la vida y todo vamos allá más tiempo vale esto esto está genial ¿eh? ahora mismo está muy bien voy a tirar ahora y ahora bajaré yo a pillar esto no falta una X y una T cuidado que vienen ahí a tope vale pues ya no quedaría solo este lado que es eh tuyo es un mapa digamos simétrico tanto de un lado como de otro así que vaya lo estoy piciando aquí eh estoy perdiendo tiempo un montón tanto subirle bien a la plataforma wow y ahora viene este a molestar vamos puedo perder mucho tiempo aquí tenemos el verde ahí estamos voy a pillar primero el lado de arriba así luego y abajo directo y si no tengo que estar esperando ok ok pues mira ya hemos abierto el portal vámonos y con ello ya completamos el nivel y además también la musiquilla está chula eh bueno pues mirad aquí tenemos ya nuevos enemigos y esa trampa en el suelo que está puesta muy mala leche ¿no? esa bola ahí que vende fuego ahí está mala leche eh son como unos gusanos que salen de un agujero o algo así si no si no diría que si madre mía esto es un juego así en esa época en casa encima en casa no no es esto en en la época digamos que yo tenía pues mi amstrad o algo así tener esto hubiera sido un vicio eh una pasada sería un deja horas si estarías ahí yo me hubiera estado con este juego horas y horas ahí rejugando niveles completándotelo todo el lato porque claro al final si tienes un modo arcade que tienes que tener dos infinitos te lo vas a te lo vas a acabar sí o sí ¿no? están dando a fin y a cabo créditos infinitos me gusta el diseño de estos nichos hay bastante variedad eh por lo que estoy viendo en cuanto a enemigos y tal y el diseño de los niveles pues está bastante bien están chulos los niveles tenía que aprovechar más el ojo ¿no? y me hacia el otro lado pero bueno me he puesto que hablar y y me deja ahí la oportunidad de abrirme todo lo que se bueno por lo menos esos cofres de ahí de la derecha estos dos de aquí he intentado golpearle si yo no puedo es complicado a lo mejor así está abierto ya este de aquí vale que ya estaríamos ¿no? que me dejo a ver algo me dejo a ver no, está abierto pues me gusta, me gusta el diseño de los enemigos si y la musiquilla ya os digo muy chula también porque es un rollo muy arcade ¿sabes? hasta la música todo se siente ya os digo se siente como que podría ser perfectamente una una recreativa de finales de los 80 principios de los 90 ¿eh? muy rollo de estas que tenemos ahí en mame y tal pero perfectamente vale por dios me la he dejado eso ahí y mirar este nivel como salen de esos huevos un montón de de bichos de estos largas de estas y y se va llenando ahí la pantalla claro, si no van limpiando pues se viene ahí un montón de enemigos ¿no? claro, esto sí que hubiera sido un problema en la época ¿no? por el tema de limitación de a lo mejor de splash en pantallas y tal lo veo yo ¿eh? le damos un ojo podemos abrir aquí cofres hay un montón de larvas me interesaría ir para allí y abrir todo lo que pueda se me va a acabar bueno, he abierto unos cuantos un poco hasta normal ¿no? un montón de larvas ¿eh? la X bien, conseguimos vida y vamos a poner la siguiente me gusta, me gusta como van añadiendo cositas en los niveles ¿no? cuidado ahí me sale todo X o qué vamos a abrir este a ver que no puedo subir desde ahí bueno, nos vamos pidiendo hasta aquí y abrimos el verde y estamos nada, esto se me ha escapado de poder abrirlo con el ojo no ha llegado el rango no os digo tiene ese rango y ahí no ha llegado es que el salto en las en el borde sí que ¿veis? me caigo y por apurar un poco al del borde no sé o si que a lo mejor yo lo mejoraría un poquito ¿no? le falta ahí a mí falta un poquito ahí tenía que el juego afino ¿eh? en cuanto a control pero no sé el borde me cuesta o a lo mejor soy yo ¿eh? pero me cuesta mucho o es que apuro tanto al borde porque eh está bien pensado el juego porque ya te hacen en plan si, si si apuras te vas a caer y así es así es pero luego ah ahí me caigo yo he hecho mal lo hicimos pero luego hay que tener en cuenta que no saltas tan al borde y le das y aún así abres el juego o sea que el juego mmm te lo permite bastante bien eh abrir el cofre saltando lo pasa que yo es verdad que yo apuro mucho porque juega con eso el diseño juega con eso entonces yo apuro mucho y y me acabo cayendo ¿no? y es verdad que otros juegos son más permisivos con con el salto al borde de una plataforma y este pues cada vez más exigente y y en ese borde no te deja ya efectuar el salto ¿no? al poco que coño es que he visto hasta juegos que también hay que decirlo ¿no? he visto juegos que ya pasas de la plataforma o sea justo ya digamos sentarías en lo que eh pasas justo el borde de la plataforma que ya estarías en el aire aunque sean nada unos píxeles pero ya estarías en el aire y saltas y te hacen salto ¿no? como que o sea te ponen como una seguridad ahí de claro entonces si te quitan eso en otros juegos pues realmente no es culpa del juego el juego en sí está bien hecho eres tú que a lo mejor te has acostumbrado a a muchos juegos actuales que te dan esas facilidades ¿no? que puedas eh con las las cosas esas que queman las bolitas como como no te des cuenta te la comes y bueno estamos viendo aquí nuevos enemigos ¿no? voladores y tal este ese bicho que sale ahí supongo pues nos aplasta y vamos aquí abriendo cuidado cuidado con eso cuidado con eso estamos ahí eso estamos ahí de aquí llego pero al otro no así de allí no voy a llegar ¿eh? me he dejado este rojo uno vale a este no llego no ese no cuidado 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 claro que había mucho bicho mira que guiño esta bien ¿eh? vale pues nos falta una T a veces que salen muchos enemigos y en cuanto a ahí he tenido que pillar eso y además creo que voy a ir cogiendo ya cofes porque ahora sí que me ha llegado la puta de tiempo ¿eh? he perdido mucho tiempo en este nivel está pues se me ha pasado rápido el tiempo ¿no? en este a ver si me da no sé si cuando sigo tiempo me da si conseguimos tiempo vale no no sé tampoco mucho pero a ver si lo justo para que podamos completarlo vale conseguimos otra vida vamos vamos un poco un poco pues no me ha que conseguir otro tiempo ahí vale tengo que abrir el verde y todo eso me va a hacer perder el tiempo 45 segundos veis hay veces que no queda alternativa y es mejor irse tiene que salir justo ahí 30 segundos vamos cuidado venga vamos allá y el portalito uff 17 segundos este está complicado ¿eh? bueno llegamos a otro jefe ¿no? porque la última pantalla de nivel sí siempre vamos a ir al jefecillo y está bien ¿eh? que metan jefes y tal eso es más chulo vale la mariposa inalcanzable aquí hay mucho aquí ya veo uff se me ha tirado que se ha complicado la cosa a ver si están los bichos estos que se te lanzan y te saltan y todo y no voy a llegar va me ha saltado que cabronazo yo no he pegado y me he comido ya que tenía un montón de días pero creo que voy a perder aquí unas cuantas me he perdido esa ahí también vale es que son cabroncetes porque están ahí los ítems vaya por dios están ahí los ítems y una vez que ya los visualizas entran como en un wow madre mía y eso que bicho más cabronazo voy a subir por aquí pero mira todo lo que me salta me voy a saltar por medio no me voy a saltar por medio quería colarme justo entre medio pero yo que no he podido hacerlo me he visto acorraladísimo ahí me ha gozado eh realmente un poco así si que me ha gozado si mira ha bajado ay se va para ese lado espera que subiera por ahí cogerla me voy a volver a tirar a ver si como que ha bajado así es que tiene que tener una técnica para coger esa mariposa realmente porque subiendo normal no lo veo cuidado hay mucho fuego hay muchas historias estos te saltan y lo complican mucho voy a tirar a ver parece que ha bajado un poco pero antes ha bajado muchísimo no se como lo he hecho pero ha bajado muchísimo así que podría haberla cogido en un momento en fin voy a parar porque al final voy a morir aquí hay demasiadas balas enemigos estos te vienen te saltan cuidado es lo que os digo no menudo acoso no ok vamos allá venga eso es y bueno llegamos a ejercer hay que 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 es esto parece un corazón en unas raíces vale vale eso nos dispara y aquí entiendo que le hacemos daño vale es la única así diferente ¿no? y que parece más un órgano vital de la planta eh vale bueno pues no parece a priori no parece un algo complicado que seguramente que seguramente hay vea vale no lo han hecho eh pues estoy a toque de muerte ¿no? porque no hay vida cero vale si no hubiera perdido tantas vidas con la cantidad de vidas que tenía la verdad que bueno yo creo que en una ran tranquilo sin comentar y eso es un juego bastante factible eh tiene su cosilla pero si es bastante factible creo que tiene una dificultad bastante bien medida supongo que más adelante todo se complicará es obviamente cada vez va más difícil ya habéis visto el tema de las larvas como se venaba todo eso y tal pero bueno que tampoco es un imposible y este jefe la verdad que no no me está pareciendo muy complicado si vas rápido a equiparte unas cuantas plantas te preparas en la otra y y mientras no te corralen como me pasan esas balas que ya no podía hacer absolutamente nada cuidado ahí no me parece ah pues mira he muerto bueno lo dejaremos aquí no yo creo que ya está bien ha estado muy chulo ha quedado ahí a dos golpecitos y y bueno ha estado cerquita cerquita pero yo creo que ya es suficiente bueno yo creo que con esto ya nos hacemos una idea de lo que es este tecnomex ya habéis visto un arcade bastante simple en cuanto a mecánicas pero muy adictivo y bueno con una dificultad bien traída que siempre va en progresión con los niveles un poco más sencillos y luego se irá complicando la cosa añadiendo nuevos enemigos con ataques más particulares disparos o incluso abusando en cantidad de enemigos que van spawneando en la pantalla y al final pues se va convirtiendo un poco más más complicada la cosa no así como que el tiempo está siempre en nuestra contra y el hecho de que nosotros podemos complicarnos la tarea si decidimos ir a buscar más puntos y abrir los cofres creo que es bastante interesante la mecánica de abrir los cofres muchos juegos como el reciente que vimos a el canalín simplemente venían a la mecánica de coger los objetos no digamos en su caso era oro pepitas de oro o algo así o monedas de oro o lo que sea en otros juegos serán otras cosas en este serían los cofres pero como han añadido la mecánica de abrir los cofres eso le aporta la puerta más variedad y la posibilidad de jugarse de diferentes maneras no a jugar puede ir más un jugado puede ir más directo y simplemente coger los cofres y ya está completar el nivel pero otros pues pueden buscar el reto de decir no yo quiero ir a hacer puntos quiero buscar ese reto no de ir abriéndome todos los cofres posibles conseguir bonus extras para vas consiguiendo power apps y vidas y demás así que eso me ha parecido muy interesante y nada más chicos lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado esto ha sido eternum ex esto ha sido primer contacto nos vemos en el próximo capítulo un fuerte abrazo y hasta la próxima